¡Suscríbete al canal! En los últimos años, la ciudad de San Salvador de Jujuy se ha visto convulsionada por infinidad de manifestaciones callejeras. Alteran el orden y afectan las actividades cotidianas de sus vecinos. Parecería una ciudad sitiada en la que ya se hace imposible vivir. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué llegamos a este estado de las cosas? La dura realidad de los manifestantes hace que enfrenten un sinnúmero mayor de problemas. De acuerdo a los últimos datos oficiales, el 40% de la población de Jujuy vive en condiciones de pobreza. Son verdaderos excluidos de la sociedad. Pero el dato más dramático es que 122.000 de ellos son niños. Sus padres quieren construirles un futuro. Ellos quieren trabajar para cambiar su sociedad. Ante la falta de respuestas del estado provincial, aquellos que menos tienen, se unieron para trabajar de forma organizada. Primero se pensó en las áreas de la provincia más necesitada. Para llevar adelante los trabajos, se armó una red social. La organización barrial Tupac Amaro. La revolución, que pelea por el trabajo, la salud y la educación. Porque quiero una vida linda que nos parió. Y voy a dejar la vida luchando de corazón. Quiero a mi familia, quiero a mi país. Por eso yo lucho, matar y morir. Vamos, 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 pibes, vamos a luchar. Soy un turmaquero, soy el S.T.A. Porque yo voy a dejar la vida luchando de corazón. Que me ha vuelto, a la salud y a la educación. Porque quiero una vida linda que nos parió. Y voy a dejar la vida, la salud y a la salud. Y voy a dejar la vida, la salud y a la salud. Y voy a dejar la vida, por eso yo lucho, matar y morir. Vamos, vamos, pibes, vamos a luchar. Soy un turmaquero, soy el S.T.A. Y voy a dejar la vida, por eso yo lucho. Y voy a dejar la vida, por eso yo lucho. Y voy a dejar la vida, por eso yo lucho. ¡Gracias! 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 Bueno, hace 7 años que trabajo en la organización y hace 15 minutos que acabo de recibir mi vivienda. Las viviendas se construyen sobre un lote de 8 por 20, con una superficie cubierta de 54 metros cuadrados. Tienen dos habitaciones, cocina comedor, baño y lavadero. Los hogares construidos por la organización Tupac Amaru tienen un costo de 35.000 pesos. Las mismas casas, construidas por las empresas contratadas por el gobierno provincial, ascienden a 70.000 pesos. La organización emplea 4 compañeros en la construcción de cada una de las viviendas, mientras que las empresas contratistas del gobierno emplean tan solo un trabajador. Todas las decisiones de la organización se toman a través de las asambleas. Incluso el otorgamiento de viviendas. Se plantean y analizan las necesidades de cada uno de los integrantes. Y por votación directa se designan a los beneficiarios. Nicolás de los patronales. Así, comtecerán las necesidades de cada uno de los que lo hicieron en su casa.